Bienvenidos de vuelta al canal, estamos aquí de regreso en Call of the Wild Angler porque les voy a mostrar el evento de verano del segundo aniversario el International Barbecue Party y los dos nuevos peces que llegaron así es que vamos a comenzar Como podemos ver en Call of the Wild Angler al iniciar nos dice segundo aniversario, actualización entonces lo que tenemos que hacer nosotros es llegar, jugar en Golden Ridge Reserve la primer reserva la que tenemos incluida a todos y abajito del pez legendario activo tendremos evento de verano y simplemente tenemos que acceder al mapa una vez que entremos en el mapa nos ubicaremos en la estación de guardabosques y simplemente tenemos que bajar hasta esta isla aquí tenemos nuestra marca de evento de verano y punto de interés y una vez que lleguemos aquí pues encontraremos que sí, aquí está el BBQ del segundo aniversario en el cual se conmemoran todos los mapas que ha sacado este año Call of the Wild Angler por lo que algo me dice que este evento no se va a volver a repetir hasta nunca porque van a salir más mapas y tal vez vayan a ir agregando nuevas casetitas, nuevos lugarcitos aquí en los cuales nosotros podamos estar recogiendo los objetos para esto tenemos una tienda de verano y también una de recuerdos locales de temporada y aquí tenemos pues dos iniciales gratuitos que vendría siendo la camisa de aniversario de Call of the Wild Angler y el maestro de la parrilla aunque por alguna extraña razón ya lo cobré y no me aparece en mi inventario me parece que sí lo tengo pero a la vez me aparece que no lo tengo es algo raro, lo voy a reportar pero de cualquier manera aquí tenemos todos los objetos tenemos las nuevas chanclas de pescadito, nuevas camisetas, los lentes extraños hipster los snorkel que para decorar a nuestro personaje la caña de juguete, el carrete de juguete, el casco refrescante este clásico casco de Estados Unidos que se ponen dos cervezas arriba y una bollita o un flotador de pelota de playa ahora si nos ponemos aquí podemos encontrar que tenemos unas mesas de grill en el cual nos pedirán fichas de peces de agua clara fichas de peces de Isilosendula y fichas de peces de Trollsported estas fichas se obtienen capturando en este mismo mapa peces endémicos de estas zonas por ejemplo aquí nos está indicando exactamente que le gusta comer a cada pez y el pez que tenemos que capturar dentro de este mapa aquí el pez vemos que es un tigre goliath y le gustan estos cebos aquí en la hojita interactuamos, obviamente nos dice esta como biografía de que ya aquí en Wyoming por alguna extraña razón tenemos unos cuantos peces de estos, confirmamos también aquí por ejemplo nos indica que le gusta a la trucha café o trucha marrón del mapa de Trollsported y aquí también nos indica en... aquí está el cartel el pez de agua clara en este caso son las carpas y vemos que le gusta el quesito, los bolis y todo eso pero Grizzly ¿dónde encontramos todos estos peces? pues no tenemos que ir muy lejos simplemente en toda esta bahía es donde estarán estos peces podemos ir en lancha, podemos estar pescando desde el embarcadero aunque creo que desde el embarcadero no está funcionando muy bien pero en toda esta zona no tenemos que irnos muy muy lejos como les menciono solamente en este lugarcito es donde iremos capturando los peces y nos irán dando las fichas para que los podamos cocinar ¡Ahí tenemos un pez! ¡Ay! Creo que sí es un tigre goliath a ver, lo sacamos ¡Sí! ¡Ahí tenemos un goliath! ¡Ay! ¡Ven acá! ¡Maldición! ya casi lo tenemos, ya casi lo tenemos, ya casi lo tenemos, ya casi lo tenemos y aseguramos la pieza y salió un goliath de plata como ven estamos aquí enfrentito del muelle no tenemos que irnos muy lejos y ahí tenemos nuestra ficha de pesca de hielos en Dula ¡Uy! Ya está picando, ya está picando ya volvió y ahí viene la mordida ¡Ahí está! ¡Ya la tenemos! ¡Ay! Es una un grande ¡Sal! ¡Chiquitín! ¡Ahí está! Una carpa espejo ¿Sí? No, carpa común esta es del mapa de agua clara y ahí tenemos nuestra ficha de pesca de agua clara ¡Uy! Ya está picando, ya está picando ahí viene otra ¡Y! ¡Salió! ¡Ay! Esto está pesado ¡Vente para acá! ¡Vente para acá! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Y tenemos una trucha común! ¡O trucha marrón! ¡Como quieran llamarle! ¡Liberamos la pieza! ¡Y nos dan nuestra ficha de Trollspot! ¡Y las fichas del evento las obtenemos así! Vamos a darle a la barbacoa y vamos a jugar un minijuego en el cual tenemos que picarle ¡Oh! ¡Se me pasó! Exactamente en la barra donde está la llama para que nosotros podamos cocinar el pez y así nosotros podamos obtener la ficha ¡Me faltó! Creo que no soy apto para cocinar peces en este momento ¡Y! ¡Ay! ¡Apenitas! Y tenemos una nueva ficha Y pues ya venimos aquí a cobrar nuestras recompensas por ejemplo las pantuflas o la camiseta o lo que nosotros hayamos juntado Obviamente pues mientras más pesquemos más objetos obtendremos de este evento Además de todo esto del evento también tenemos dos nuevas especies del agua que vendría siendo el carpio y el cangrejo del pacífico Ambos peces son de profundidad por lo que nosotros tendríamos que estar utilizando cañas de profundidad para capturarlos El carpio lo capturamos el día de ayer en el live stream Bueno en el live en el cual nosotros estábamos jugando un rato y ahí salió el carpio incluso salió atrasito de donde está el evento actualmente el evento de verano y así es como lo capturamos Para capturar el carpio también utilizamos una caña de fondo solamente que acá utilizaremos anzuelos de menor tamaño además de hueva de pescado lombriz roja rayada lombriz de sangre etcétera Para capturar el camaroncito yo creo que vamos a lanzar un poquito de cebo Ahí está Y lo que le gusta mucho al camarón parece ser que son las salchichitas De alguna manera no sé por qué y también el hígado Uy ya está picando Ya está picando Ahí viene el último Y lo tenemos lo tenemos lo tenemos ¡Ay! Ven acá ven acá ven acá que sea el camarón que sea el camarón que sea el camarón ¡Sí! ¡No! Está bien chiquito Uy esto está hasta para miniatura Y recuerden que este es de noche este camaroncito es de noche completamente la captura El equipo para pescar al camaróncito pues es obviamente la caña de profundidad un anzuelo del número 1 y también salchichita Y bueno ya para finalizar ambos peces son bastante divertidos de pescar cuando no se tardan demasiado Pero ya saben cómo es este juego Además este evento estará disponible hasta el día 9 de septiembre así es que tienen todavía poco más de una semana para poder adquirir todos sus aditamentos accesorios de temporada de verano Así es Y bueno pescadores ¿Qué les ha parecido el video de hoy? Si les ha servido y les ha gustado no olviden suscribirse compartir y comentar para más videos de Call of the Wild de Angler Me despido hasta luego y que tengan una excelente pesca